hola sean bienvenidos a mi canal logan excel hoy vamos a hacer una gráfica personalizada una gráfica de anillo donde vamos a utilizar los extremos con punta redonda esto nos dará un efecto visual muy impactante y que podemos utilizar para cualquier tipo de indicador porcentaje de avance kpi o métrica que estén analizando si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte compartir mi nombre es eric ávila y comenzamos bueno vamos a empezar aquí les traigo este nuevo tutorial vamos a tratar de hacer este nuevo gráfico donde tenemos la combinación de una gráfica de anillo y una gráfica de dispersión y como pueden ver tiene extremos con puntas redondas este efecto lo vamos a crear a combinar estas dos gráficas primero que nada tenemos que hacer una gráfica de anillo vamos a necesitar dos valores el fondo y el avance para esto vamos a utilizar dos pequeñas funciones y todo esto en función a un porcentaje a un valor a un indicador que tengamos dentro de nuestros datos lo primero que tenemos es el porcentaje o el valor en este caso va a ser el avance lo voy a vincular a la celda de 7 donde tengo el valor es un valor ahorita aleatorio y el fondo me debe representar la diferencia entonces tengo que hacer uno menos el avance así tengo lo que es la parte del fondo y lo que va de avance vamos a seleccionar los dos porcentajes insertamos una gráfica de anillo y ya tenemos como primer paso nuestra gráfica vamos con la segunda gráfica tenemos que hacer una gráfica combinada ahora con una gráfica de dispersión porque vamos a colocarle en estos extremos las puntas redondas entonces vamos a agregar seleccionar datos clic derecho agregamos nombre de la serie vamos a ponerle segunda gráfica y el valor vamos a poner ahorita el que sea porque vamos a empezar a combinar vamos a aceptar la primera serie la voy a modificar el nombre de la serie será la primera gráfica ok aceptar ahora ya que tengo dos datos dentro de mi gráfica vamos a darle clic derecho y vamos a ponerle cambiar tipo de gráfico vamos a escoger combinado la primera gráfica la necesitamos que sea de anillo no así como la teníamos originalmente pero la segunda gráfica tenemos que escoger de dispersión vamos a aceptar damos clic derecho otra vez porque necesitamos escoger ahora sí bien los datos de la segunda gráfica vamos a modificar sigue siendo el nombre de la serie la segunda gráfica valores de la x vamos a seleccionar estos dos ahorita les explico que valores son esos que están representados en la x y en la y seleccionamos de igual manera los dos valores vamos a aceptar aceptar ok bueno ya tenemos la combinación de dos gráficas ahora antes de continuar voy a explicarles que valores vamos a representar del valor de la x como el valor de la y en la primera fila tenemos que escoger los puntos en este caso le puse el 0 y el 1 y está 0 1 y el segundo punto es una función de seno y coseno entonces aquí en el valor de la x vamos a utilizar voy a borrar aquí y decimos la función seno abrimos paréntesis y vamos a escoger en este caso la de 13 que es el fondo cerramos lo vamos a multiplicar por 2 y por la función pi cerramos paréntesis cerramos paréntesis de toda la función seno y de esta manera me va a representar el punto del fondo con la función seno ahora con la función coseno hacemos lo mismo pero en el valor de la y y decimos coseno de la de 14 que es el avance por 2 por pi y cerramos paréntesis de esta manera tengo de manera dinámica cada que el fondo y el avance cambien también los puntos las coordenadas cambien de acuerdo al valor que estemos agregando dentro de nuestro gráfico ahora tenemos que adecuar que estos puntos toquen los extremos de mi gráfico de anillo entonces vamos a editar vamos a escoger aquí en el eje en las opciones del eje en los límites del mínimo vamos a escoger menos 1.15 y máximo vamos a ponerle 1.15 ahora en el siguiente eje horizontal en los límites también vamos a colocar las mismas cantidades entonces colocamos menos 1.15 y máximo 1.15 y listo vean de esta manera adecuamos o ya le calculé exactamente dónde están los límites de los extremos vean aquí está si yo cambio el valor las coordenadas se están siguiendo los extremos de mi gráfico de anillo entonces vamos a cambiar le voy a quitar de aquí el título ahora estos estas coordenadas vamos a las opciones de marcadores opción de marcador y vamos a ponerle integrado aquí en el tamaño vamos a aumentarle pero antes de seguir aumentando el tamaño tengo que reducir el tamaño del agujero del anillo entonces escogemos el anillo y le colocamos un 75% ahora si regresando a los marcadores escogemos un tamaño que más o menos vaya acorde al tamaño de mi gráfico y vean parece que hay más o menos queda podemos todavía reducirlo aquí nada más es cuestión de calcular vamos a ponerle 19 si no les queda un poco centrado lo que se puede hacer es en los límites vamos a ponerle un 14 13 entonces ya más o menos queda adecuada los extremos vean las puntas ya tienen el redondo entonces ya que encontramos los extremos con las puntas redondas acorde a la gráfica del anillo empiezo a quitarle los valores de los ejes le quitamos todos los encabezados todos los valores y esto va a necesitar aumentar un poquito más porque como quite todos los ejes cambió el tamaño de la gráfica entonces es importante aquí volverle adecuar el tamaño al gráfico entonces ahí está ahora para darle el efecto como tenemos el ejemplo de aquí atrás este que está de color azul lo vamos a rellenar vamos a ponerle un tono gris y este el naranja ahí es donde ustedes van a escoger el color que ustedes consideren vamos a ponerle un relleno degradado vamos a escoger dos colores vamos a ponerlo de color azul y estos marcadores vamos a escogerlos con un relleno de degrado en este caso se puso la misma combinación del avance nada más de aquí le quitamos a los marcadores sin borde y vamos a hacerlo un poquito más grande para que vean cómo quedó voy a apretar el F9 y vean ya nuestra gráfica queda con las puntas redondas entonces ahora para agregar este valor vamos a insertar un cuadro de texto y este lo vinculamos al valor vamos a centrarlo aumentamos el tamaño podemos cambiar de color y le quitamos los contornos y sin relleno y listo entonces así quedaría nuestra gráfica combinada con extremos o marcadores redondos dando una apariencia muy diferente a las que ya tenemos acostumbradas dentro de Excel y que nos puede ayudar a cualquier tipo de indicador dentro de nuestros dashboards en un siguiente tutorial vamos a aprender cómo hacer este tipo de dashboard y vean el ejemplo donde queda esa gráfica así que no te pierdas en los siguientes tutoriales para aprender este dashboard en la descripción del video voy a dejar el material para que practiques y puedas hacer este nuevo gráfico de mi parte sería todo y nos vemos en un siguiente tutorial hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.